El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Jueves 17 de Agosto, Salmo 113. Bendigamos al Señor. Al salir Israel de Egipto, al salir Jacob de un pueblo bárbaro, Judá fue santuario de Dios, Israel su dominio. Bendigamos al Señor. Al verlos, el mar huyó, el Jordán se echó para atrás, los montes saltaron como carneros y las colinas como corderos. Bendigamos al Señor. ¿Qué te pasa, mar que huyes, y a ti, Jordán, que te echas para atrás, y a ustedes, montes que saltan como carneros, y a ustedes, colinas que saltan como corderos? Bendigamos al Señor. ¡Gracias!